Va despejando Beltrán, la tiene allí Paulo Lima, remete Lima, cruza la media cancha, Paulo Lima, la tiene el número 4, descarga para el argentino Conechi que ahora hace buen rato ya que no aparece, la tiene Lima, Lima va descargando con Muniz, Muniz con Conechi, se muestra el argentino, la tiene Conechi, cerca le tiene Ramos, decide jugar sobre donde debe de izquierdo, volcando el juego ahora para Facundo Tealdes, Tealdes para Toledo, la tiene el argentino, remete Toledo, puede incursionar en el área, está Toledo, viene el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo en contra me parece! Gol de Deportivo, Maldonado en contra, pasa a ganar el Depor, va a jugar esta pelota Toledo con una buena jugada, prácticamente mano a mano como siempre lo es el argentino decisivo, metió esa pelota en el área, intentó un centro, para mí fue en contra, para mí no la toca Tiago, la toca Ignacio Vázquez, para mí en contra el gol, pasa a ganar Deportivo, Deportivo 1. ¿Cómo, Maturro? Para mí, Moquito. Perfecto, vamos a ver qué es lo que dice la televisión, pasa a ganar Deportivo, está 1 a 0. Notable desborde así de Toledo por izquierda, yendo hasta el fondo, el pase atrás, y bueno, para mí coincido con Maturro, para mí el brasileño Tiago Rodríguez toca la pelota ante la salida del guardameta, pasa a ganar Deportivo. Jugada a velocidad del jugador Toledo por izquierda, pelota que viene al medio, y entró Mosquito, y bueno, entre Mosquito y el defensa, metieron el balón adentro, y gana Deportivo por un gol. Será tiro libre para Cerro Largo, quién es el que le va a pegar, Otormín, Otormín el que le va a dar, están los más altos de Cerro Largo en el área, defendida por Deportivo Maldonado, arco que da la tribuna Roberto Sosa, la intendencia departamental de Maldonado, le va a pegar Leandro Otormín, dos hombres en la barrera, coloca al arquero Danilo Lerda, es para levantar un centro, Pita Ferreira le va a pegar a Otormín en el centro, gol, gol, gol de Cerro Largo, gol, gol de Vázquez, gol de Cerro Largo, llegó la pelota quieta, una pelota puesta en el área prácticamente, en el punto penal, solo aparece Ignacio Vázquez, que como tirándose, como una especie de palomita, la pone arriba donde no llegaba nunca Lerda, empata las acciones, Cerro Largo, Cerro Largo, uno, Deportivo Maldonado, uno en veintiún minutos, Pazquez, el gol. Y en un tiro libre, en una jugada de pelota quieta, se quedó estática la defensa Deportivo Maldonado, solo Vázquez para concretar el empate, pero reitero, todo nace en una falta que no era, que cobró Ferreira y le permite a Cerro Largo empatar el partido. Una pelota llovida del jugador Otormín al área, donde se queda la defensa del equipo Deportivo Maldonado, un tanto remiso también, el golkeeper Lerda, y le da la posibilidad al equipo de Cerro Largo de empatar el partido, a los veintiún minutos, empata el equipo Arachan, uno a uno. Va a jugar ahora Batista, Batista intenta pelear, esa pelota estaba cayéndose, así Hamilton Pereira, la tiene ahora, toca sobre el costado izquierdo, se va la pelota por un costado, va a ser laterales, para Deportivo, jugará con las manos el Deportivo, déme una pintura, Matías. Pintura Zulbrica, tecnología alemana, calidad suprema, ahora con sucursal en Punta del Este. A esta hora está lindo, pero con un especial de jamón y queso. Claro, jugando ahora Conechi, Conechi va abriendo para Tealde, se viene Deportivo, jugando Tealde, Tealde para Sebastián González, se está recuperando, que ha tenido un gran partido hasta ahora, Hamilton Pereira, el hombre de Cerro Largo, jugando Hamilton, toca la pelota ahora para Dalton, la tiene Brian Dalton, va abriendo la cancha, sobre el costado derecho el latino Otormín, le pone anestesia a la pelota, Otormín, a ver, casi Otormín, nada, se lo consumió en la marca allí, Federico Ramos, recupera muy bien el número 10, latino de Deportivo, se viene Ramos, mirá vos cómo ligó, la tiene Ramos, Ramos que le encanta una pelota para que vaya con él, y la tiene en el... ¡Ay, qué es! ¡Qué! No pasa nada, la tiene en el... Penal, se lo dijo el asistente, pero se lo dijo el asistente, y demoró un montón Ferreira, acá quien lo cobró fue el asistente Horacio Ferreira, si no me equivoco, la salida al centro, la salida del arquero a destiempo, y bueno, se lo lleva puesto el argentino con X, me parece que correctísima decisión del asistente Ferreira, está en una mañana complicada, disparate penal, claro, me dejó toda la sensación de que era penal, bueno, a mí me dejan dudas, me dejan muchas dudas, y el línea en ningún momento corrió hacia la línea final, cosa que me parece que el árbitro Ferreira dudó en cobrar el penal, finalmente, no sé, no sé si a raíz del línea o Ferreira se le ocurrió cobrar el penal, de todas formas, el golkeeper salió en una forma muy vehemente, no sé si le alcanzó a tocar al jugador o al balón. Yo estoy detrás de Piña, para mí el línea le dice por el abricular al árbitro que es penal, el línea no sale corriendo porque le debe haber comunicado, le debe haber dicho penal, y la última decisión siempre la tiene el árbitro, pero no hay ninguna duda que fue penal, se sintió el golpe, inclusive si era el abricular, se sintió el golpe en la nuca del argentino, el arquero de Cerro Largo fue quien golpea al jugador deportivo. Es brava, es para verla, a mí me quedan dudas, porque toca la pelota el arquero. Para mí toca la pelota, pero el golero toca la pelota y después no tiene forma de evitar al jugador deportivo, está bien, yo es para verla. No, yo para mí no es penal. Compañeros. Ahora viéndola después de que no es penal. Desde un principio estoy con Vitor Hugo, el golero le pega el puñetazo al balón y después no tiene cómo evitarlo. Compañeros. Se agacha además el jugador deportivo. Diez minutos, atención, tiene la chance Batista, lo quiere pasar a ganar deportivo. Quiere, señores, Batista meter su gol. Diez minutos, arco que da la tribuna de la Intendencia de Maldonado, tribuna Roberto Sosa. Le va a pegar Facundo Batista, atención, penal, le va a pegar Batista. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Gol de Deportivo, Batista! Al medio del arco cuando Ventancur se movió. Que le importa al nueve si fue penal o no. Lo cierto que pasa a ganar Deportivo. A los once minutos, Deportivo Maldonado dos, cerro largo uno. ¡Batí, gol y gol! ¡Gol, gol, gol! Momento clave en el partido. Diez minutos del segundo tiempo. Pasa a ganar Deportivo Maldonado. Rematado fuerte. El penal al medio del arco. Para darle tranquilidad al Rojibarde que pueda manejar el trámite del juego. Bien Batista aseguró el remate al medio. El goleiro se jugó a la derecha. Gana Deportivo por dos gores contra uno. Y justamente por un penal que para mí no fue. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! Gracias por ver el video.